Maduro rompe el sueño americano. El petróleo venezolano en manos de los BRICS. Venezuela, la nación que tiene las mayores reservas petroleras del planeta, entrega su riqueza de oro negro a los BRICS y destroza los planes de Estados Unidos. La posible entrada de Venezuela en los BRICS está sacudiendo los cimientos de la influencia estadounidense. Estados Unidos observa impotente cómo su dominio sobre el país se desvanece, mientras nuevas y poderosas alianzas emergen. Venezuela no cederá ni un ápice. La caída del imperio estadounidense está cada vez más cerca. Los detalles a continuación. Washington en estado de pánico. Este movimiento explosivo de Venezuela dinamita el equilibrio del poder global, destruyendo de un golpe las décadas de dominación imperialista de Estados Unidos. Una sacudida que cambia las reglas de juego y pone a Washington de rodillas. El embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Joaquín Pérez Ayestarán, desató un torbeíno en la ONU, al declarar con firmeza las contundentes intenciones del país caribeño de dar sus vastas reservas de petróleo al poderoso bloque BRICS. Una declaración que hizo temblar los cimientos del orden global. La ansiada inclusión de Venezuela en los BRICS espera oficializarse en la cumbre de octubre en Kazán, Rusia. Este evento promete ser un punto de inflexión en la geopolítica mundial, desafiando firmemente al unilateralismo y proteccionismo de Estados Unidos que han dominado por décadas. La influencia de las potencias emergentes del sur global está en ascenso, cuestionando la hegemonía imperialista. La vicepresidenta venezolana, Delsi Rodríguez, ha revelado que, con una producción de 3 millones de barriles diarios, Venezuela podría mantenerse durante casi tres siglos. Pero esto no es todo. Venezuela es un verdadero cofre del tesoro lleno de petróleo, gas, hierro, diamantes, oro y carbón, esenciales para su inmensa riqueza nacional. Sin duda, el poder de Venezuela está en ascenso. El eco de estas declaraciones resuena en los salones del poder en Washington, donde el ruido de las conversaciones sobre sanciones y bloqueos se vuelve más intenso. Venezuela, con sus vastos recursos, se ha convertido en un símbolo de resistencia contra los designios de la potencia imperialista que busca mantener su dominio sobre el mundo. Las palabras de Rodríguez resonaron con una verdad ineludible. Esa posición de liderazgo energético, donde superamos 5,84 veces más las reservas de petróleo de los Estados Unidos, nos hace entender por qué Venezuela hoy da batalla existencial y las batallas existenciales justamente tienen que ver con lo apetecible que son los recursos naturales. Los BRICS han tomado el control del escenario global, con un 31,5% del PIB mundial. Han superado al G7, que apenas alcanza el 30,7%. Este formidable bloque no solo representa a más de un tercio de la población global, sino que se rige como el epicentro de la producción de alimentos y recursos naturales más crucial del planeta. El poder del nuevo orden mundial está en mano de los BRICS. La incorporación de Venezuela a este bloque no es solo un golpe maestro en el ajedrez geopolítico, sino también un paso hacia la construcción de un mundo más justo y equitativo. La coincidencia de objetivos geopolíticos entre Venezuela y los BRICS es innegable. Ambos se oponen al unilateralismo y al proteccionismo y promueven un multilateralismo que fortalece la cooperación entre países del sur global. Los BRICS y Venezuela comparten una visión de un orden mundial multipolar. La entrada de Venezuela no solo refuerza esta alianza, sino que también envía un mensaje contundente a Estados Unidos y sus aliados. El tiempo de la hegemonía unipolar ha llegado a su fin. La incomodidad y el malestar en Washington son palpables, y las tensiones en las relaciones bilaterales con Caracas se intensifican con cada nuevo movimiento. Pero Maduro no se quedará de brazos cruzados. Ha apostado y seguirá apostando por un mundo multipolar donde la soberanía, la no injerencia y la autodeterminación sean los pilares de la política internacional. Las palabras de Delsi Rodríguez sonaron como una advertencia para aquellos que subestiman el potencial de Venezuela. Un extraordinario país, sin duda alguna, subrayó con firmeza. No es solo petróleo lo que Venezuela tiene en abundancia. La incorporación de Venezuela a los BRICS es una declaración de independencia. No se trata solo de recursos naturales. Es una afirmación de soberanía frente a las potencias hegemónicas que han dictado las reglas durante demasiado tiempo. Es un contundente recordatorio de que los países del sur global toman las riendas de su propio destino con firme autonomía. Las tensiones están alcanzando niveles explosivos mientras se acerca la cumbre en Kazán. Estados Unidos y sus aliados están en un estado de pánico absoluto ante la posibilidad de que Venezuela, con su increíble tesoro de recursos, se una al BRICS como un miembro poderoso. La amenaza de un nuevo gigante económico está sacudiendo los cimientos de la hegemonía occidental. Para Venezuela, históricamente atada al petróleo, unirse a los BRICS es una revolución económica. El Banco de los BRICS, liderado por Dilma Rousseff, ofrece una salida dorada del bloqueo económico de Estados Unidos, abriendo nuevas rutas financieras y rompiendo las cadenas del sistema SWIFT. La diversificación económica y el poder financiero están al alcance de la mano. El país caribeño lograría explorar el cross-border, Interbank, Payment Systems, SIPs, una creación de China que ya resuena en las economías del sudeste asiático. Los bancos centrales de Rusia y Venezuela ya están construyendo un camino alternativo, una arteria económica que prometía vida más allá de las sanciones. En cuanto al vasto tablero de ajedrez y de la geopolítica energética, los BRICS ya controlaban el 8.7% de las reservas mundiales de petróleo. La entrada de Venezuela aumentaría este porcentaje a un imponente 26.2%, situándose como un coloso petrolero. Y si Arabia Saudita e Irán se sumaran, el control llegaría a 35.3%. En el ámbito del gas, el potencial pasaría del 25.2% al 28.6%, con la adhesión venezolana. Estos números no eran meras estadísticas, eran promesas de un poder energético que podía reconfigurar las dinámicas globales. Nicolás Maduro reafirma su posición de que su gobierno trabaja intensamente para su integración como miembro principal a este bloque, que constituye un nuevo grupo potencial que plantea una nueva propuesta de geopolítica mundial. Consideró que el BRICS se enmarca en un proyecto descolonizador y antiimperialista, porque los BRICS serán el nuevo mundo. Subraya el presidente venezolano, exclamando así también sus beneficios. Cuando estemos en los BRICS y el empresariado vea las ventajas de trabajar con un mundo nuevo, será una ganancia por donde lo veas. Es una relación ganar-ganar. Estados Unidos, antaño amo del sistema financiero global, está perdiendo terreno rápidamente ante el imparable ascenso del BRICS, con su enorme impacto en el PIB mundial y sus nuevas alianzas. El BRICS está derribando el viejo orden unipolar y desafiando el dominio estadounidense. El equilibrio global está cambiando y la hegemonía de Estados Unidos está en crisis. Y si Estados Unidos se está ideando planes para recuperar su influencia, los BRICS están haciendo cálculos con un impacto mucho más grande. Mientras Estados Unidos se concentra en sus estrategias obsoletas para mantener su estatus de superpotencia, los BRICS están moviendo las piezas del tablero a una velocidad imparable. La incorporación de Venezuela al BRICS es solo el último clavo en el ataúd de la hegemonía estadounidense. Con cada nuevo miembro y cada alianza estratégica, el BRICS está creando un nuevo y poderoso bloque económico que desafía directamente a Estados Unidos. La reunión de Kazan será el sello final de la decadencia estadounidense y el inicio de una era dominada por los BRICS. Con Venezuela, un gigante en ciernes con vastos recursos uniéndose a la élite de los líderes del BRICS. Estados Unidos está a punto de ser testigo de un desplome monumental en su influencia global. La integración de Venezuela en este poderoso bloque no solo intensifica la creciente influencia de los BRICS, sino que también marca el colapso estrepitoso del control unipolar que Estados Unidos, con cada nuevo paso audaz, los BRICS, están no solo redefiniendo el equilibrio global, sino también asegurando un futuro en el que la influencia de Estados Unidos se desvanece en la oscuridad. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. BOSCH, De la Patria Grande.